Bueno gente, bienvenidos a un nuevo día más de FIFA 22 Hoy vamos a jugar dos partidos de la liga muy claves y muy importantes Porque para empezar a posicionarnos bien a la liga Porque necesitamos si o si quedar en los primeros puestos Porque nos obligan la directiva Si no nos meten una paliza y una gachada nos meten espectacular Así que bueno, vamos a empezar Partido contra Barcelona, este partido es difícil Después contra el Celta de Vigo Otro equipo más facilito se podría decir Vamos a jugar este partido bien Y a pensar bien a la vuelta de la Champions Necesitamos encontrar el equipo correcto El equipo correcto necesitamos encontrar Bien, creo que es corner eso Si no hacían eso, si no tocan ahí Bien Che, no tengo que salir tanto ahí, eh Porque me quedo sin de jugadores sin defensa Vamos, Beltrán, bien No dice ahí, Beltrán T, P, P, victorias Partido local Ocho, ocho victorias Ah, no, goles a favor Rarísimo Ahí tenemos a De Jong Buen balón a la zona de peligro Al centro Al balón no llevó a su vestido Con el El guardameta ataja el tiro Bien, bien 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 bien, fue el náveres paramos ahí un poco, volvemos para atrás excelente cuidado eso uy, se la robaba, era buenísima, era con tanta que eso, os juro vamos, ahí va Beltrán muy mal el pase de ese, el último el cáncer vero no se anda con chiquita cuidado con el Natsufati ahí bien, Aldivo, bien Aldivo consigue robarle el galón, pero no puede controlarlo bien basta, no está eso no podemos meter un gole ni un disparo tampoco ahí no me entrego él ay, qué mal que salí qué hijo de fruta ahí no podía hacer otra cosa que enchufarla y eso es lo que ha hecho gol, facilito mira qué golazo nos metieron ahí salimos bien con arqueros, sí pero el tema es que teníamos que ver esperaba un pelín más esperaba un pelín más a ver cómo hacemos para remontar esto no, está dando una paliza este equipo pero bueno no ay, ahora sí bueno, nos está pegando una paliza este equipo los grandes nos están pegando una paliza ahora o siempre nos quedan una paliza no podemos pasar de ese lado, vieron no podemos pasar de ahí vamos a ir despacito bien, Vázquez Velázquez, mejor dicho paramos ahí excelente no, amigo el entrenador es consciente de lo importante que era marcar un gol que les metiera en el partido vamos falta entonces, será dale no podemos ganarle la plata de este equipo y cuando robamos nos hacen esto, miren toma bien en serio la remontada se antoja aún más difícil le da el propito penalti pero no amonesta al jugador bueno, parece que en este gol, 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 gol no ha dudado y ha convertido la pena máxima quien dice que los penaltis no pueden ser golazos es entrado por toda la escuadra y mira que el portero se tira bien tercer gol y la balanza ya parece inclinarse definitivamente 3 a 0 bueno, ahí estamos pasa ahí al medio no podemos en el caso che gente se lo merecería se lo merecería de meter goles dale loco eh, 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 tengo unos menos en el piso boludo amigo, tengo uno en el piso hace 2 minutos ha desperdiciado la posesión no lo ve el árbitro un día más en la oficina para el Barça que tiene el rol absoluto de la posesión está tirando el piso, está lesionado ahora 3 minutos o 4 minutos que hijo de puta está lesionado, se quebró me parece ponemos al fish hijo de puta me lo quebraron uff, Manolo, aquí cuando lo han visto se han llevado las manos a la cabeza de momento estarán con uno menos hasta que el mister tome alguna decisión entendido, gracias le roban el esférico al Barça no se ve tiene y sigue regateando Buster Stegen deja el balón muerto sale el arquero con seguridad y se hace con el balón hacemos un cambio ahora urgente hoy tenía la cabeza en otra parte Paco no ha dado ni una si Manolo, si miramos las estadísticas vemos claramente que ha estado desubicado y que no ha sido capaz de asociarse con sus compañeros bueno perdimos dos partidos claves nos puede joder un poco eso la la posibilidad de ir a la Champions nuevamente pero bueno bien, alquero menuda estirada del arquero para salvar a su equipo vaya parada una parada muy plástica Manolo seguro que la incluirán en el resumen del partido allá va la pelota buscando alguien que da remate la saca el gol del Barcelona hoy estos dos equipos han demostrado estar a años luz en términos de calidad nueva victoria del Barça en casa que sigue imparable en su feudo están imparables como locales la afición aprieta mucho y ellos responden a las mil maravillas bueno nos pegaron una paliza ahí al final un 4 a 1 se nos va a empezar a complicar el tema de la liga pero bueno vamos a ver como hacemos gente para para avanzar de nuevo a esto ahora mismo estamos en en la Europa en la en la especial en la Copa Esa Especial no en la Europa League la otra creo que es Conference League pero no estoy muy seguro el nombre a este equipo le tenemos que ganar ¿eh? media no 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 la verdad no podemos traer a nadie ¿el jugador lesionó? ¿cuánto se lesionó? 7 meses nos quedamos sin defensor nos quedamos sin defensor gente ponemos a Fish recuerden recuerden el próximo partido o sea este partido tenemos al Celta de Vigo y después al Sevilla lo más loco es que el Sevilla lo tenemos ahí pegado con la Champions o sea nos van a dar dos partidos seguidos no está bueno eso no está para nada bueno eso pero bueno gente vamos a ver vamos a ver partido importantísimo ¿qué dice? ¿qué dice? bueno que empezamos bien posicionados bien en la posición buena cuidado ahí ¿eh? decía Luis jugar jugar y jugar este entrenador dice presionar presionar y presionar es que este equipo suele jugar a presionar a todo campo una estrategia que bien aplicada ayuda a tener mucha posición de valor no bueno que empezamos mal la cuestión con dos partidos seguidos perdiendo en la liga a mí me da igual la liga pero tengo que cumplir ciertos parámetros que nos obliga la directiva a mí me obligan ciertas cosas pero tengo que cumplirlas que viene interceptado ese ataque y pierde la posesión uy balón que queda suelto oportunidad al canto y sigue sigue y sigue como el de la fila ay dios valtra como la salvó ahí como la salvó el valtra 51 51 55 56 son todos parejos ahí vamos a intentar meterlos en la pelea nosotros 2 a 0 ahí estamos de agua voy a cambiar el esquema volver al famoso 5 defensores porque no me está sirviendo ahora no sé por qué lamentablemente con los MD el MD y el MI no sé si volvamos a formación lamentablemente pues no me siento tan cómodo esta podría ser la te da al derecho acá la te da al derecho ahí ahí perfecto no está mal eso pues no me siento cómodo con el equipo Janta pues no tengo tantos jugadores ahí defensa como que tengo un suelo de la portería pero con un prepate más suave habría bastado que gran visión de juego el guardapit envía el balón más allá de la zona de peligro vamos de nuevo y la jugada queda anulada por posición ilegal que jugada me he cobrado un upso ahí se deja al alma Jiménez el Celta está haciendo un juego muy brasileño el esférico a la zona de gol cuida visto que hay que mandar a la quinta mucho que no a la señ van a ganar dos a una ¿no? sin problema ese tiro era de hermano se acabó el tiempo reglamentario ¿cuánto más se va a jugar? un minutito de detrás de la decisión acertada bajo mi punto de vista gracias de Antoñito se está pensando mucho en la velocidad es clave para buscar espacio ¡ah! que cosa una tengo que intentar remontar este partido como sea vamos a tocar la pelota vamos bien viene ahí de nuevo viene ahí en la primera parte pues mira no le doy cinco estrellas porque aún podría incluso mejorar pero ha hecho una primera mitad sensacional no se ha quedado bien 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 lo puse se ha quedado y esta vez por favor no esperen que me río del fallo hay que ser respetuoso el cuero cambio de equipo voy a intentar otra cosa con Beltrán ahí Jiménez puede haber peligro en esa jugada balón al área el balón pasa cerca del portero que lo bloque directamente hacia un jugador rival y he perdido tres partidos seguidos de la liga joder uno se nos escapa el toque ahí del final contra el gran madrid el otro bueno nos humillaron y dice por el momento vamos ahí se podría conseguir que se nos escapa el final una rechada pero sigue viva que parada en dos tiempos le acaba de hacer el guardameta bravo por el malodo si no llega a ser por esa gran intervención ya está uy que pinta de cartulina tiene esa falta ve tarjeta estuvo al cerquita del penal eso vamos otra vamos con ese contraataque que tiene posibilidad vamos vamos por el 3 a 2 gente 3 a 2 vamos 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 que opsai 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 bien 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 ¡Ay, Dios! ¡Pero dale, deja jugar, loco! ¡Deja jugar, loco! Y sin duda alguna iba a portería, ¿eh? Se va a producir una sustitución táctica. ¡Cuéntamela, Ruiz! La victoria está al alcance, así que... Tal vez solo quiera darme el transorciador. ¡Gracias, Antoñito! ¡Avanza con decisión! ¡Dispara! ¡El cancerbero lo detiene! ¡Ahí va! ¡Agua! ¡Menudo fabatazo! ¿Pero de qué le ha servido? Para tirar así es mejor buscar un pase. ¡Pues sí, van a mover el banquillo! ¡Tenemos cambio! ¡Álvarez! ¡Puede que esta sea vuestra última oportunidad para empatar! ¡Lo están haciendo bien, pero cuidadito! ¡Que la hora se acerca! ¡Nada, eso! Ahora que si ponen la puesta del otro lado ya está, ¿eh? ¡Cuánto amplio al árbitro! ¡No! ¿Qué haces? ¡Ay! Se nos escapa otro partido más gente. Otro partido más y se nos escapa, ¿eh? ¡Qué bronca! Otro partido más y se nos escapa ahí al final. Bueno, al final no, pero... ¿Qué se nos escapó? El tema es cómo se mueve para remontar esto, ¿eh? Lo juego por deseo este partido. Bueno, 88 de evaluación ya tiene Julián Álvarez. Este partido tenemos que ganarlo, porque si no serían cuatro partidos seguidos perdiendo de la liga, ¿eh? Habrá que seguir de cerca a este hombre. Le recordamos que es ahora mismo el máximo goleador del campeonato. Este tenemos que ganarlo, si no, porque perder cuatro partidos seguidos de la liga sería... una excepción. ¡Vamos! ¡Vamos, Ultrán! ¡Este jugador, Paco Recuerda, se retira a final de temporada! ¡Cada encuentro que pasa es un día menos para disfrutar de su fútbol! ¡Estoy seguro de que la afición lo va a echar mucho de menos! ¡Vamos ahí, perfecto! ¡A encarar la portería! ¡Es que no puedo... ¡Uy! ¿Qué hiciste si yo metí un gol en contra? ¿En serio? A ver... Si casi se metió un gol en propia, ¿eh? Necesitamos ganar porque si no estamos con una racha de cuatro partidos seguido perdiendo de la liga Y estaría un poco medio... Complicada nuestra continuidad en este equipo, ¿eh? El árbitro dice que sigan jugando... Ley de la ventaja para el Sevilla... Palo un alto al espacio... Busca ese hueco de la defensa rival... Bien, arquero... ¡Vamos, arquero! ¡Vamos, divu! Está complicado esto, Santa, ¿eh? Después tenemos a Champions mañana... Bien... Así... Una salida de la fiesta... Concede la ventaja... vamos vamos ahora si 1 a 0 vamos muy buena gente muy buena costó pero estamos pudiéndolo 1 a 1 no puede hacer nada no puede hacer nada no puede ni parar de ese tipo si le pegaba no va a ser también lo pisió bien bien gente bien bien vamos estamos en partido todavía mejoramos un poco la la precisión y lo hacemos muy bien esto y ya está arquero perfecto intentaremos encontrar huecos libres ahí ahora vamos a pelota ahí vamos para atrás un poco vamos Julián Álvarez no encuentro la forma libre de un jugador ahí es increíble es increíble es increíble en ciertos lugares del campo sacaron a Beltrán y a 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 Bien, bien, varones, bien, te está dando atitud ya el compa este. No hay buena presión estamos haciendo. Próximo partido de Champions, que es mañana en el video, gente. ¿Papu Gómez acá? No me metas gol Papu, no me metas gol Papu. No Papu, acá en este equipo no, que nos empiezan a echar, nos echan. Me quedo sin trabajo Papu, este es el partido donde tendríamos que haberlo ganado, tendríamos que ganando por una golea nosotros. Pues estamos jugando bastante mejor que ayer, perdón, que los partidos anteriores que jugamos. Esto es un partido de ida y de vuelta y medio campo, literal. Mira, ya está en ataque la pelota, eh. Pues esa no sé si era más fácil meterla o fallarla, pero de momento todo va a quedar igual. ¿Ves? No hay medio campo. Podrían conformarse con el empate, pero quieren la victoria. ¡Tengo mala suerte, eh! Tengo mala suerte. Beltrán te tengo que sacar, eh. Si no, aparte tenés que estar fresco, amigo. Falta. Cuidado. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado arriba. Cuidado hacia allá. Vamos, vamos, altras, bien. Amigo, es que no puede ser Ah, quiero No, lo quiero Bueno 1 a 1, bien, por lo menos no perdimos, gente, por lo menos no perdimos, eso es positivo Pero la verdad, nos está costando, eh, nos está costando dolores Nos está costando dolores ganar, eh, en fin, gente, mañana un nuevo partido, mañana nos vamos a la Champions, pero vamos a una cosita Oferta de navas, aceptado ¿Qué juega esta sesión ahora? Eh, Marpa Altra, perfecto Eh, Luka Boyer, que puede entrar ya urgentemente como delantero centro, eh Sacamos a Depol por Luka Boyer Esto lo vamos a ver mañana, gente, gracias a todos, adiós